La mujer que en la primera temporada de Las chicas del cable estuvo de un lado de la línea, ahora está del otro. Atiende atenta desde su Madrid natal, despojada de su personaje, sorprendida ante la repercusión que sus trabajos generaron en la Argentina. Ante el estreno de la segunda temporada de la serie que Netflix produjo en España disponible desde el lunes 25 de este mes, Blanca Suárez asume que por suerte no soy del todo consciente de hasta dónde llegan las cosas que hago. Realicé este proyecto con toda la seriedad que tengo y luego he soltado para que volara y llegara hasta la Argentina, por ejemplo. Es muy fuerte comprobar los curiosos caminos que están tomando las ficciones en el mundo. Tanto, que su cara se ha vuelto muy conocida de este lado del océano. Elegida por Pedro Almodóvar para filmar La piel que habito, 2001, y Los amantes pasajeros, 2013, y por Alex de la Iglesia para actuar en Mi Gran Noche, 2015, y El bar, 2017, Suárez es una de las cuatro protagonistas de la serie de streaming, ambientada a fines de la década de la apóstrofe 20. En el arranque de los primeros ocho capítulos estrenados en abril de este año, se veía a Alba Romero enredada en problemas policiales. Pero enseguida su personaje robó una identidad, entre otras cosas, para pasar a llamarse Lidia Aguilar. Con ese nombre se impuso claramente entre los espectadores, enfundando el clásico delantal turquesa de las telefonistas de la flamante Compañía de Comunicaciones de Madrid, en 1928. Pero ahora, montada en su ambición, consiguió un lugar en la dirección de la empresa, mientras Lidia como su nombre lo indica con sus dos amores, Francisco Gómez, John González, el de la infancia, y Carlos Cifuentes, Martiño Rivas, dos ex-amigos que además fueron cuñados. En cualquiera de las dos líneas que me han tocado he intentado demostrar que mi chica era fría. Tanto Alba como Lidia han evitado todo lo que tuviera que ver con las emociones. Y en esta segunda etapa ya aparece la empatía, explica la actriz que debutó en 2007, en el rodaje de Escalofrío, para unos meses después empezar a ser conocida por la serie El Internado. Aparece la empatía, como decís, pero se ve que no ha perdido las mañas. Le sigue seduciendo el poder. Sí, por suerte no es que haya cambiado de la noche a la mañana. No me gusta cuando de una temporada a otra los personajes modifican su perfil. Ella se anima en este tiempo a eliminar la coraza y, de a poco, sus heridas se vuelven cicatrices. No es que olvida su pasado, pero lo deja atrás. ¿Signo de interrogación abierta sos de los actores que juzgan a sus personajes? Jamás. Los tomo, si están dadas las circunstancias laborales, busco encontrar la explicación a sus actos y trato de disfrutarlos. Con Lidia me pasó que conocí su infancia y de ahí en más comprendí su necesidad de supervivencia a cualquier costo. Yo voy sin prejuicios, si no es imposible hacer ficción. Y hacer de buenita todo el tiempo no me resulta tan interesante. Para este trabajo, ¿tuviste que hacer un estudio de la época? Más allá de la investigación que han hecho los autores, por mi parte traté de entender cómo era la escala de valores de las mujeres de esos años, muy distinta a la actual. Y desde ahí pude enfocar la lucha por la independencia y la valoración de género. Con 10 años en el oficio, ¿notas que los límites entre la realización de cine y televisión se están diluyendo? Totalmente. La televisión ha avanzado de una manera increíble. Se están haciendo series de perfección cinematográfica. Hacer un buen programa o una película ya significa casi lo mismo para un actor en términos de garantía. Se han equilibrado los mercados. A mí me importa más el guión que el destino del producto. De la vida privada de Blanca Suárez se sabe más por los medios españoles que por boca de ella. Ha sido novia de los actores Miguel Ángel Silvestre, el galán de Velvet, y de Danny Martin, también músico, protagonista de la serie Cuenta Atrás. Y ahora, según comparte, vive con un perro y varios gatos. A mí no me gusta exponerme. Llevo mi vida lo más naturalmente posible, teniendo en claro el límite entre lo privado y lo público. Pero no dejo de salir a pasear con la gente que quiero. A los 29 años, la actriz que brilló en series como El Barco, 2011, y Lo que escondían sus ojos, 2016, se engancha con el juego de viajar en el tiempo y llegar a la infancia, Yo quería ser de todo, era una niña con mucha imaginación, pero cambiaba de deseo permanentemente. Soñaba con ser algo distinto cada día. Y lo he cumplido. Y su hoja de ruta le da la razón, con criaturas que no sólo hablan de la posibilidad de vivir vidas prestadas en cada proyecto, sino también de su versatilidad, una herramienta que la coloca como una de las figuritas más buscadas de los productores de España. Y dado el salto que pegó con las chicas del cable es probable que, como lo hacía su personaje, ella también empiece a recibir llamados de otros rincones del mundo. Recuadro. Un alterio que habla como Héctor. Nacido en la Argentina en 1970, Ernesto Alterio habla como un español más, se crió en Madrid. Por eso sorprende que ahora su decir suan idéntico al de su padre, Sebastián Uribe tiene la cadencia del gran Héctor Alterio. Es que el personaje que compone su hijo en esta temporada es un argentino que pasó a manejar la empresa de telecomunicaciones donde ocurre la historia. Y tiene una hermana, Alexandra, interpretada por la argentina Andrea Carvallo, la María Teresa del video viral que reproduce mensajes de un contestador telefónico.